Vamos a dedicarnos durante este periodo a trabajar y a pelear, en el buen sentido de la palabra, fuerte para que esos 1.700 millones sean incondicionados y vengan libres de letra pequeña y de ataduras. Y esos 265 millones de euros no se nos obligue al pago. Eso posibilitaría otro escenario. La duda respecto de si el Gobierno de España está negociando o no está negociando con la compañía concesionaria la prórroga del contrato de la autopista para despejar esa incertidumbre que viniese a la provincia de Cádiz la propia ministra e hiciera un pronunciamiento público y oficial que acabara con esa incertidumbre.